Todo el golpe lo termino abajo, te pedí repetición de golpes, eso, muy bien, muy bien, eso, eso, bien amor, muy bien, coreano, muy bien, uno vas abajo, eso, abajo y open, eso, 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 ahí está, eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya se alcanzó, sigue tirando de abajo, abajo dos, eso, bien, 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 Omar, Omar, sigo mis golpes abajo y por dentro, mijo, otra, regreso, un y dos, vámonos, vámonos, ese, sigue, sigue, lo noqueas, bien, síguelo, 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 lo acabas, lo acabas, lo acabas, lo acabas, lo acabas, eso, síguelo, ya está, lo noqueas, hijo, abajo, síguelo, 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 eso, ya está, ya está, ya está, eso, ya está, La van a parar diez Diez Se acabó Bien Bien ganado Tranquilo Bien, hijo